Llegando al final de este portal, te vamos a dejar nuevamente con la serie Mi Pueblo. ¿Y qué tenemos hoy, Gaby? Volvemos a viajar con la serie Mi Pueblo y ahora nos toca visitar la tierra de Sumampa, tierra de los antiguos sanavirones. Ahora vamos a ver este capítulo, un fragmento en realidad, el capítulo dedicado a Sumampa, para ver el tema de las pinturas rupestres. Para dar inicio a este capítulo, entrevisté al doctor José Togo sobre su investigación referida al pasado prehispánico en Santiago del Estero, más precisamente en las regiones de Ambargasta, Huasayán y Sumampa. Como integrante de la comunidad universitaria de la UNCE, he trabajado en distintos aspectos, dentro de ello, vinculado con la investigación relacionada con el pasado prehispánico y también con pasados relativamente recientes. Esto nos ha llevado a hacer un análisis de aquellos elementos que fueron hallados, encontrados, excavados a lo largo del tiempo, tanto por nosotros como por otros investigadores que trabajaron en la provincia. Esto nos llevó, digamos, a interpretar que nuestro pasado prehispánico tiene una trayectoria de alrededor de 8.000 años y a partir de esos 8.000 años se fueron desarrollando distintas comunidades que a lo largo del tiempo desarrollaron distintas actividades económicas, distintas actividades en cuanto al modo de producción y también del tipo de viviendas y asentamientos tanto en la zona serrana como en la zona de llanura. Esto nos plantea que las comunidades fueron desarrollando a través del tiempo de una manera diferenciada de acuerdo al hábitat en donde se encontraba. Y es por eso que nosotros en la llanura no vamos a encontrar pictografía. Esto nosotros lo vamos a encontrar en la zona serrana y no, digamos, en la zona de las cuencas Río Dulce ni Salado. Y tal vez esa forma pictórica esté representada en la cerámica. Entonces, cosa que nosotros no lo vemos, digamos, en la pictografía lítica, tal vez podemos verlo a través del diseño y la forma con que fueron pintadas las cerámicas en toda esta parte. El hombre a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha tratado de reflejar su idiosincrasia, su forma de vida, a través de distintas formas. Una de ellas es la representación pictórica. La pictórica tenemos dos formas, digamos, uno que es petroglifo y el otro la pintura. Entonces, ambas formas de diseño están presentes en la zona de Sumampa. En realidad, no hay un fechado radiocarbónico que nos señale directamente cuál es la antigüedad que tiene esa pintura rupestre que nosotros encontramos tanto en Sumampa como en la serranía de Ambargasta. O sea, tanto en el departamento Ojo de Agua como en el departamento Quebracho. Entonces, en ambos departamentos hay presencia de pintura rupestre. Lo llamamos pintura porque en realidad son pictografía. Dentro de esto nosotros vamos a tener aquellos que están pintados, ciertos diseños pintados y aquellos que están grabados. Las formas de las pinturas, por lo general, son curvilíneas, son formas menos, diríamos, representativas, sino que aparecen más los lineales, los curvilíneos, los círculos concéntricos, los puntos, que seguramente para esta comunidad representaba, tenía un significado específico. Cosa que nosotros no lo sabemos porque como no hay un lenguaje escrito, digamos, es simplemente como uno interpreta estas formas pictóricas. Si bien Sumampa es un pueblo rico en historia y en religión, también tiene un motivo de interés del tipo antropológico, arqueológico, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de las pinturas rupestres que hay en este pueblo? Son más de 10 los sitios de arte rupestre que encontramos en la región de Sumampa, en las sierras homónimas. Son sitios que nos han dejado los pueblos originarios que habitaron la sierra y los que transitaron también de, digamos, de un lado hacia otro cruzando por las sierras de Sumampa y dejándonos sus improntas en la roca granítica, que es la roca que caracteriza, digamos, a las sierras de Sumampa. Tenemos pictografías y petroglifos en diversos paneles que pueden ser cóncavos y planos en diferentes sitios. Se sabe que estos pueblos eran ágrafos pero que iban evolucionando hacia la escritura y lo que estaban haciendo al plasmar en esos sitios sagrados para ellos era un lenguaje ideográfico, representar una idea con un dibujo o un gráfico. Estos sitios que son patrimonio de la humanidad deben ser preservados y deben ser prolongados en el tiempo para deleite o para estudio de las futuras generaciones. En los sitios de mayor importancia como Pareyacu predominan las pictografías, es decir, está pintado el gráfico sobre la roca. Y en otros como Sumampa Viejo o Intihuasi, por ejemplo, tenemos petroglifos que es grabado como un surco que va marcando el dibujo en la roca. Son dos tipologías que se encuentran muy definidas y que a veces aparecen integradas también en algunos sitios. Esta diferencia de técnicas, para dejar esos motivos en la roca, nos hablan también de que no han sido hechas en un mismo periodo histórico, de que son diferentes las culturas que en el mismo sitio han ido plasmando ese mensaje para las generaciones venideras. Lo que se sabe es que eran lugares sagrados donde se agradecía a la Pachamama o se agradecía a todo lo que tenía que ver con la subsistencia de este pueblo. Podía ser la siembra. Sanavirones quiere decir sembradores de maíz. Podía ser a la siembra, a los animales salvajes que daba el monte, a los frutos, a los vegetales autóctonos como el chañar, el mistol, la tuna, el piquillín. O sea, era una manera de agradecer la miel, la cera, el pescado que daba el río Dulce, que lo tenemos a 27 kilómetros. Una manera de agradecer todo eso era reunirse los diferentes pueblos en determinados lugares sagrados, tal cual hoy nosotros vamos a una iglesia, a una sinagoga o a una mezquita. Hemos llegado al final de este portal y vamos a agradecer que estén como siempre del otro lado compartiendo todo el contenido de excelencia universitario que tenemos en el portal. Vamos a agradecer también a los locales de Ropa que nos visten, en mi caso el local Octanos, ubicado en el shopping El Portal. Los vamos a invitar a que se acerquen, a que vean la oferta variada en Ropa, Ropa de noche, Ropa casual, para todos los gustos, para todos los talles, que se lleguen a ver la nueva temporada otoño-invierno. Muy bien, en mi caso quiero agradecer al local de Ropa Inside, ubicado en calle Irigoyen, casi Sáenz Peña de la ciudad de La Banda, para que vayan a conocer toda la colección de esta temporada otoño-inverno que se viene con todo tanto. Se viene con todo. Invitamos también a que ingresen a la página del Facebook, al canal de YouTube, a donde están todas las producciones de UNCE TV, a la página del multimedia UNCE también, a donde están todas las novedades. Y nos vemos el próximo sábado con más contenido de nuestra universidad, tu universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!